Estas malas, vamos a hablar de las luces, la luz que trae la moto es una luz que para viajes, o sea en la ciudad te puede servir, pero si va a viajar con esta luz que trae esta moto papi, no lo ve nadie, no lo ve nadie papi, es muy bajita la luz, por eso yo le metí una LED, porque esta moto no aguanta la HDD mi gente, no aguanta la HDD, me tocó meterle una LED, pues los direccionales también se desajustan, se desajustan mucho y miren que yo ahí le he pegado como con Superbonder, lo he pegado para que no me vibren, porque se sueltan y empiezan a vibrar, tanto a la batería, llevo un año y medio con esa batería de la moto y no me ha fallado la batería y yo siempre la prendo a starte, siempre la prendo a starte, otra cosa que me daño a mi es este coso, no se si alcanzan a ver unas lineas ahí, como unas lineas que tiene, esas lineas están internas, igualmente eso es por el sol, por el sol se me ha cuarteado esto, pues no se si a todas las motos les pase, pero a mi si por el sol, como la dejo mucho al sol, se me ha cuarteado eso, el sistema, el funcionamiento del sistema, de los kilometrajes, del tablero, nunca me ha fallado, nunca me ha fallado, hay personas, por ejemplo a mi amigo Otan, que a veces sale en los videos, al si de concesionario le falla, le falla el tacómetro, o sea, va andando y se le apaga, se le apaga, pero la moto sigue prendida, pero no se, es un problema como de cableado. Están un saludito ahí para toda la gente nueva del canal, para, ya, pase los mil y ya hay como por mil veinte suscriptores, estoy aquí con mi hermano, hoy es lunes festivo, estoy en Cali, todo el solazo que está haciendo, Cali amaneció tranquilo, ya saben por qué, y, pues nada, mi gente, mi hermano está haciéndole mantenimiento a una, a una KT, a una RTX, y, pues el día de hoy iba a hacer el video del carrenaje, porque tengo tiempo, pero pues mi hermano está ocupado, y, pues nada, el día de hoy amanecí como, como el mal genio, como con rabiecita, pero entonces voy a hacer un video sobre la Apache, y voy a hablar solamente de las cosas malas de la Apache, lo que me ha parecido a mí malo de la Apache, voy a aclarar que para la gente nueva del canal, mi moto ya casi tiene dos años, y tiene más o menos, ya para los cincuenta mil kilómetros, cincuenta mil kilómetros es bastante, entonces, creo, es una opinión personal mía sobre mi moto, o sea, sobre mi Apache, si la tuya no tiene los problemas que te voy a mencionar, pues, no, pues no sé, no tiene los mismos problemas, o sea, todas las motos no tienen los mismos problemas. Estamos aquí, con mi moto, ¿no? Esta es mi moto, como se la pueden ver, se ve bonita por fuera, ¿no? Es el error de muchas personas que compran las motos porque se ven bonitas por fuera, pero, en realidad, la moto por dentro puede estar dañada. Como amanecí de mal humor, vamos a hablar de las cosas malas de la moto. Tú a empezar de atrás hacia adelante, por ejemplo, la mía, traía llantas Pirelli, que es esencial para que ustedes no se caigan, pero la moto que viene ahora, trae una marca diferente que se llama TVZ, y según cosas que me ha dicho la gente, porque yo no la he tenido, la llanta es mala, y lo primero que ustedes tienen que hacer cuando la compren es cambiar esa marca de llanta. Como ustedes saben, las empresas se quieren ahorrar la mayor cantidad de dinero con eso. Lo segundo modelo que yo leo a la moto, cuando está nueva, es en sentido del diseño, el exhausto, que parece como un cigarrillo, que viene como hasta por acá. Ese exhausto es malo. Ese exhausto, según Anthony Motos, que es un señor que sabe mucho del exhausto aquí en Cali, trae un tapón que le quita velocidad y le quita fuerza a la moto. Entonces, miente, el freno disco trasero de esta moto, en lo personal, a mí me ha salido, me la quemada, me ha salido muy malo, se me pega, creo que ya se me dañó la bomba, y a veces no frena como debe ser, y de pronto, pues, si me queda pegado, me puede hacer caer. Entonces, miente, miente, acércate, el asiento, el asiento, cuando uno se viaja solo, es bien, pues, no es tan incómodo, pero si usted ya lleva para ir tres horas, es incómodo. Además, la persona que va atrás, se te cae a ti en la espalda, o sea, si son dos personas grandes, el peso, el peso de la persona de atrás, te queda aquí y te empieza a doler aquí las muñecas. Otra cosa, miente, yo soy una persona que mide 1,80, soy una persona más o menos alta. Entonces, piden que yo quedo alto en la moto. De pronto, la posición mía no es la más correcta para mi espalda. Esta es la posición que yo tengo, que ustedes pueden ver. Si yo llevo mucho tiempo en la moto, me empiezo a ir para adelante, me empiezo a ir para adelante porque ya me empieza a doler mucho acá la espalda en el lado de acá. Entonces, miente, otra cosa es que miren las rodillas mías donde quedan. Quedan pegadas aquí a las tapas. O sea, yo quedo así y esto queda pegado aquí a mí. Ya se me reventó. Esta de aquí, esto trae un clic aquí. Y por la rodilla, por frenar o no sé, por irme para adelante, ya se me dañó aquí una de las tapas. Miente, que yo nunca les he dicho, es que esta moto, si ustedes, a mí me gustan mucho los tenis blancos, pero esta moto, cualquier charquito, cualquier charquito en el que ustedes pasen, de una se ensucian hasta acá. O sea, ustedes pasan por un charco y el agua, yo no sé, pasa hasta acá, hasta el tanque. O sea, se ensucian, espero, todo. O sea, que si ustedes van a salir, tienen que andar así. Y claro que así, de todas maneras, yo no sé, uno se moja. A mí, las barras, la marca de las barras me parece muy buena. O sea, lo único bueno, no tengo problemas con los amortiguadores de la moto, ni el delantero, ni el trasero. No lo he tenido que cambiar, ni nada. Es más, bueno, entonces, vamos a hablar principalmente de los ruidos de la moto. El ruido general, que casi todas las apaches traen, es el ruido del carenaje, que empieza a vibrar después de cierta velocidad, más o menos, después, a 100 kilómetros, ya te empieza a vibrar. 100, 110 kilómetros, 115, 120, 125. Hay que aclarar que estas motos, el manual dice que es para 120, 120, 125 kilómetros. Entonces, si usted le saca más de 125 kilómetros, obviamente, le van a vibrar más cosas de la moto. Por ejemplo, vibrar, esto. Los calapies, vibran. Eso vibra, vibran esta moto, vibran las culsas, vibran las CR5, casi todas las motos. Entonces, yo que hice? Le coloque unos cauchos. Estos cauchos, evitan la vibración de la moto. Estas cosas, el pedal del freno, vibra mucho, se mueve mucho. O sea, es muy difícil ajustarlo, el pedal del freno. Esto es una de las cosas que vibra. Uno de los factores que yo le quité, que también puede vibrar, es las tapas de la cola. Pero pues, esto se corría ajustando los tornillos. Una de las cosas que me parece, un diseño muy malo, es las tapas. Estas tapas laterales, para quitarlas, o sea, hay que jalarlas. Hay que jalarlas de manera de que los pines, se dañan mucho. O sea, de tanto jalar y poner, se dañan. Y nunca quedan como en la posición que, nunca quedan bien colocadas. No, también suena. Entonces, me parece algo muy malo de la moto. Entonces, mi gente, ahí le hablé, los problemas generales de la moto, no son ni el motor, ni de piezas, porque yo me he caído, me he caído, me han golpeado, y la moto sigue estando buena. El problema general de la moto, son los ruidos. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Hay que aclarar que si tu moto, a unos 60 kilómetros, hay que aclarar que si tu moto, a 60, a 70, que son velocidades relativamente suaves, te vibra algo de la moto, o te suena algo de la moto, y tu moto está nueva, pégense de la garantía, a que les cambien la cosa que les esté sonando, si es en el motor, si es en una tapa, si es cualquier cosa, mientras tenga la garantía. Pero en esencial, la moto es muy buena, muy buena, y esencialmente el motor, a mí nunca me ha fallado. Simplemente son pequeños ruidos, que tiene la moto. Entonces, mi gente, ahí están las cosas malas, que tiene mi moto. Ahí, déjenme en los comentarios, las cosas malas, que tengan la moto de ustedes. Un saludo ahí, y muchas gracias, por ver los videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.